Por conclusión de administración estatal y municipal, trabajadores sindicalizados y de confianza reciben el pago de las dos quincenas del mes de septiembre. Volverán a recibir su salario hasta el mes de octubre. Aguinaldo y otras prestaciones será hasta el mes de diciembre. El secretario general del sub-SERR, René Obandolán, comentó que el pago de las dos quincenas es por disposición gubernamental. Ya se empezó a dispersar a todos los trabajadores. Sí hay la disposición gubernamental de otorgar el pago correspondiente a este mes de septiembre en una sola exhibición antes de que finalice el mes. Entonces ya se está empezando a dispersar y bueno aquí nada más hay que pedirle a los compañeros que se administren porque de aquí hasta la quincena de octubre. El conocimiento que tengo, que no lo tengo de manera oficial, más así confirmada, es de que es a toda la burocracia estatal. ¿Esto se deriva por el cambio de gobierno? Efectivamente, una simulación a como si fuera diciembre cuando se cobren las dos quincenas por terminación del periodo constitucional. En el caso del pago de Aguinaldo, Obando Olán dijo que esta prestación se pagará conforme a las condiciones generales de trabajo. Conforme a las condiciones generales de trabajo va a ser distribuido. Quincenas de este mes, hasta diciembre, normal como marcan las condiciones. Las prestaciones de fin de año, sí, bueno, navideño, ganasta navideña, prima vacacional, todo lo que corresponda, va conforme a las condiciones. Finalmente, reconoció que el gobierno estatal saliente ha cumplido con todos los acuerdos y compromisos de manera oportuna a realizar los pagos a la clase trabajadora conforme a las condiciones y negociaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.